Música Hableme besarme, que tengo sed de ti Hableme acariciarme, que tu amor me hace tan feliz Nunca es suficiente, siempre quiero más Porque al conocerte conocí a mi otra mitad Con la que puedo reír, con la que puedo desahogar Y con quien puedo compartir mis ilusiones y mis planes Con la que puedo ver la luna y desvelar los ángeles Haciendo cada travesura que a los dos se nos salto Yo solo sé que me quiero quedar Toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar y dar este amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar En el lugar más imputante Y dentro de tu corazón Que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar Porque te amo como a nadie Sebastián Con la que puedo ver la luna y desvelar los ángeles Con la que puedo ver la luna y desvelar los ángeles Haciendo cada travesura que a los dos se nos salto Yo solo sé que a los dos se nos salto Yo solo sé que me quiero quedar Toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar Y dar este amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar En el lugar más imputante Que dentro de tu corazón Que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar Porque te amo como a nadie